La Municipalidad de Aucayama lanzó la campaña de declaración jurada masiva para este año, por ello instaron a los vecinos a que acudan al municipio para que regularicen la situación de sus predios. Nosotros hemos visto que hay bastante informalidad de parte de los vecinos de Aucayama y desinformación, entonces lo que queremos es que ellos vengan a actualizar la información de sus predios. Estamos trabajando conjuntamente con el área de Catastro, el que ya ha levantado una información de todos los predios de Aucayama, todos los predios que se encuentran en el área urbana, entonces esto nos está facilitando para que nosotros tengamos actualizada la información en el área de rectas. Aquellos vecinos que acudan a regularizar sus predios participarán de un sorteo de artefactos electrodomésticos que se dejaron ver en el Salón de la Municipalidad de Aucayama. Sí, lo que estamos programando para el día 30 de marzo, que es el vencimiento de la campaña, una festividad en la que queremos que todos los vecinos de Aucayama participen, y en ese día se van a sortear los premios para todos aquellos que se encuentren al día y hayan hecho su declaración jurada. Si bien es cierto que los pobladores acuden al municipio a regularizar sus predios, también trabajadores de la municipalidad acuden a los sectores alejados, previo diálogo con sus dirigentes. Están viniendo, quería comentarles que hemos implementado un nuevo sistema que es el CIAF de rentas del Ministerio, son las pocas municipalidades, los tenemos ahorita, hace una semana ya los tenemos utilizando, nos está ayudando bastante también en el cálculo, en la implementación de esto, estamos mejorando en ese sentido. Sí están viniendo los pobladores, pero estamos también yendo a cada centro poblado para facilitar, es cierto que cada cierto centro poblado está un poco alejado, entonces nosotros lo estamos haciendo de manera descentralizada. Finalmente invitó a los pobladores a acudir a solucionar su situación predial, y sobre todo a regularizarse para que los datos sean actualizados. Sí, queremos invitar a todos los pobladores inscritos o no, a venir a actualizar la información de sus predios, estamos dándoles el beneficio, descuentos, intereses, reajustes, multas, y todas las facilidades en realidad para que no tengan un pretexto. En el caso de que estén lejos, estamos coordinando con sus dirigentes para ir hasta allá y nosotros poder facilitar también esa información. Entonces los estamos esperando aquí para poderlos apoyar. ¿Cuál es el horario de detención? En nuestro horario de detención es de 8 de la mañana a 5 de la tarde.